Señoras y señores, esta es una nueva producción de DJ Tequila, el maestro de las mezclas Señoras y señores, esta noche quiero ver, como esta la gente mas loca Y ahora, el grito de las mujeres Señoras y señores, esta es una nueva producción de DJ Tequila, el grito de las mujeres Señoras y señores, esta noche quiero ver, donde esta la gente mas loca El que no levanta la mano porque no se le para así que Las palmas arriba de todos los pibes Las palmas arriba de todos los pibes Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Y ahora, el grito de las mujeres ¿Quieres escucharme? El grito de las mujeres virgenes El grito de las chicas virgenes El grito de las mujeres Señoras y señores Esta es una nueva producción De DJ Tequila El maestro de las mezclas El maestro de las mezclas